¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy día les traigo un chat code para el juego Icarus, que es un juego que ha salido hace poco, tiene muy buena pegada. Lastimosamente no lo voy a poder jugar por un tema de especificaciones de computadora. En esta ocasión no hay un review, ni una reseña o resumen sobre este videojuego, me habría encantado poder jugarlo. El link del trainer o el chat va a estar en la descripción del video. Voy a dejar el link original de donde lo descargué, para no robar el tema de créditos, evidentemente. Adicionalmente a eso, si ya te descargaste el juego, acuérdate que tienes que tener el internet desconectado, así como lo tengo yo. Si estás conectado con internet, el juego no te va a abrir. Estos códigos se corren a través del chat engine, así que es muy importante que tengas instalado el chat engine en tu computadora. ¿Correcto? Si no sabes dónde descargarlo, te dejo el link igual en la descripción del video. Coloquen el cheat dentro de la carpeta del juego, es muy recomendable siempre eso. Dejar el trainer, abrir la ubicación y pegarlo. Entonces, una vez que abiertes el chat engine, es lo habitual, vas acá a la computadora, vas a buscar el juego, le vas a dar doble clic, te va a salir esto que es tú, le das en yes nada más y se acabó. No hay nada más que hacer, ahora vamos a ver cómo funciona el trainer dentro del juego. Listo gente, ahora sí, vamos a probar el trainer. Como podrán ver, pues no me va muy bien el tema del juego, como lo mencioné, por un tema de que yo no tengo una tarjeta gráfica. Acá lo pueden ver ustedes. Tengo una placa, un procesador AMD, A10, 78, 90K. Viene con 2 GB de video incluida, aparte tengo 6 GB de memoria de RAM. La mía es un modelo de R3, me da una pena, lastimosamente no poder jugarlo. O sea que, bueno, me cumple más adelante una tarjeta gráfica. Pero mientras que pasa eso, vamos a probar el trainer, lo habitual chicos, vamos a ir a la maquinita, vamos a darle al juego. Entonces vamos a activar esto, esto es muy simple, si deseas desactivar todos los trainers de golpe, acá lo tienes, activar trainer, activar, acá está. Vamos a hacer clic en esto, y acá está. Script, cuando estén en rojo están desactivados, cuando estén en amarillo están activados. Funciona, vamos a probar el SuperJune, correcto, está activado. Entonces si hago doble salto, ahí está, puedo volar, con cuidado de no matarme nada más. Ya vamos a probar otro trainer, el de vida también funciona, solamente ponerle lo que es vida al máximo nada más, que es este de acá. Pues no sé, pues, ponle 1000, no sé, algo así. Y ya está, así funcionó, ahí está, ya subió mi barrit de vida, ya, ahí está. Si le pongo a ver este 5000. Ahí está, subió la vida completa, ahí está la barra completa de vida, ya está. Tienes el tema de mina, que es lo habitual acá. Oxígeno, tienes una gran variedad de categoría de códigos que puedes probar en el juego. No voy a probar todos por evitar, en este caso, de que entre en conflicto en mi computadora. Bueno, acá tienes una gran cantidad de trainer, si te puedes ir probando, experiencia, dicen no recomendado, por alguna razón será. En particular, siempre te recomiendo que uses solamente vida, de repente oxígeno, que es lo habitual, de repente super salto, pero en algunas cosas en especial. Hay algunos que te dejan una lista de errores, ya, infinitos ítems. Este que es point, en realidad tiene esto de acá, que es para grabar localización, puedes movilizarte, no lo toques. Ahí está, ahí está, ahí es lo que me refiero, si te sale este cuadrito de error, no te hagas problemas, buscas qué es lo que has activado. Por ejemplo, ha sido el point, entonces ¿qué hago? Cierro el point, minimizo esto acá, lo cierro acá, y veo qué es lo que he activado, nada más para desactivarlo tranquilamente. Voy a ver si se minimizó, y así ya está ya. Por último, si no, no te hagas complicaciones, vas acá, y pones acá, desactivar todo. Listo chicos, este es el video del día de hoy, no lo puedo hacer mucho más largo, encantadísimo yo de poder hacerlo, pero lastimosamente ni yo voy a poder jugar este juego. Y nada chicos, eso es todo conmigo, será hasta el próximo video, chau chau.